La Alianza Cívica por la Unidad Nacional, un bloque político que pertenece a la Coalición Nacional, nominó a la doctora María Eugenia Alonso como su precandidata a la presidencia de la República. Alonso, que es oriunda de León, dijo que cuenta con el respaldo nacional para competir en unas elecciones primarias. Creo que represento a la mayoría de población de Nicaragua, porque si bien recordar, la mayoría de población de habitantes de Nicaragua somos mujeres. Y esta organización es una organización sin distingos, sin lucros, porque no nos financia nadie. María Eugenia Alonso se convierte en la segunda mujer que aspira a la silla presidencial. Sin embargo, antes de ser nominada a esa organización política, consideraba al ex-rector de la UAM, Ernesto Medina. Porque en realidad el candidato que había, que nosotros queríamos a CUN y que queríamos proponer, era el doctor Ernesto Medina. Pero el doctor Ernesto Medina se enfermó desgraciadamente, después se recuperó y nosotros seguíamos en espera para hacerle la propuesta de que fuera nuestro candidato por a CUN, pero no se pudo en realidad. Con la nominación de la doctora María Eugenia Alonso, ahora la coalición nacional cuenta con seis candidatos que aspiran a la silla presidencial. Desde el occidente del país, se les informó Francisco Torres Tapia.